Juan Sebastián Cañas es el atleta tulueño que mejor ha representado a la ciudad, será uno de los deportistas que le asegurará una medalla al corazón del valle en los próximos juegos departamentales. El joven atleta compitió en Palmira y ganó la medalla de oro en los prejuegos, evento que se realiza para analizar cómo se encuentra cada deportista y mejorar con la mente puesta en los departamentales. Excelente, bueno antes de salir tenía miedo cuando vi al de Palmira, cuando vi al de Jamundí, pero después de que salí ya todo eso se borró y ya empecé a hacer lo mío y bueno gracias al profesor y a sus entrenos logré obtener el primer puesto. Su experiencia es amplia y esto le ayuda a conquistar la medalla de oro en Palmira. Con unos excelentes entrenos, mi experiencia a la hora de salir, supe que no me podía dejar meter en el primer carril así que me pasé a uno de los últimos carriles y cuando salí ya los cerré a todos y cuando salí los bloqueé y eso me ayudó mucho para la salida y el primer puesto. Jamundí fue uno de los rivales que le complicó el camino hacia el triunfo, pero al final pudo vencerlo. Cuando yo intentaba pasarlo él no se dejaba, pero ya de un momento a otro ya él se empezó a cansar y me lo pasé. Ahora el desafío para Juan Sebastián Cañas es prepararse de la mejor forma para el gran desafío en Buenaventura.